¡Chick Mercy! ¡Chick Mercy! ¡Chick shadow! Estamos de vuelta con más de Chick LD y para mí es un placer presentar a este venezolano Edu Armena, orgullo venezolano que nos acaba de traer el primer premio al Festival de la Canción 2017 en Vegas ¡Bienvenido Edu! ¡Es un placer para mí tenerte aquí! Encantado de estar aquí contigo ¡Encantadísimo! ¡Gracias! Cuéntanos un poquito de ese festival Bueno, es el Festivegas, el Festival Internacional de la Canción de las Vegas Estuvimos compitiendo ahí Contra varios países Y bueno, la semana pasada Recibimos la noticia de que ganamos El Festival de Oro Venezuela, sí señor Con mucho orgullo, el primer lugar Qué bueno, qué bueno, Eduard ¿Qué tipo de canciones? Bueno, mira, yo competí con un popurrí Es un proyecto que se llama Amor Absoluto Que es un tributo a las canciones de Julio Iglesias No, te pasa ¿Tú tienes ese vocerrón, muchacho? Para que hagas un popurrí de Julio Iglesias Sí, y estas canciones son hermosas Imagínate, ganar el primer lugar Cantando canciones de Julio Que son canciones inmortales Con una producción de un señor como Humberto Gatica Que es el productor de Andrea Bocelli De Celine Dion Bueno, cántame un poquito ¿Con qué canción ganaste ese festival, Eduard? Te voy a cantar un pedacito Porque son cuatro canciones que vienen en el popurrí Pero hay una que dice así Abrázame Y no me digas nada Solo abrázame No quiero que te vayas Pero sé muy bien Que tú te irás Si tú te vas Si tú te vas Te olvidarás que un día Hace tiempo ya Cuando éramos aún niños Me empezaste a amar Y yo te di mi vida Si te vas ¡Bravo! De verdad, Eduard Eres otra cara con otra Esta canción no es de tu cuerpo Esta voz no es de tu cuerpo ¡Qué impresionante voz! ¿Dónde estudiaste música? ¿Cómo empezaste? Bueno, yo me inicié hace ya un par de años Mi primer profesor de canto fue el maestro Carlos Almenar Otero ¡Ay, qué cool! Imagínate Y ya he pasado por varios maestros Muy buenos maestros Que han sido buenos guías para mí Y he aprendido muchísimo Y bueno, yo soy un romántico No, ya veo Un romántico empernido Exactamente Y todas esas canciones a mí me encantan Y bueno, cuando surgió esta propuesta De regrabar los éxitos de Julio Y darle ese toque mío, personal Pues emocionadísimo No, vale, perfecto Va contigo ¿Tienes un disco acá? Sí, este es ¿Tu primer disco? Este es el sencillo de este proyecto ¿Tu sencillo de este proyecto? Porque estamos produciendo el disco Ok Pero este es el amor absoluto El popurrí que te estoy hablando Que es el ganador del Festivegas de Oro Y aparte de eso También nos hemos ganado otros premios este año Hemos ganado el disco de Platino en California En otro festival ¡Wow! Y ganamos en España En Tenerife El trofeo de plata con este mismo popurrí ¡Qué éxito! Me encanta que un venezolano se traiga todos esos premios Y que deje a nuestro país en alto Porque hay tantos venezolanos exitosos Y lo bueno es darnos a conocer Que nos conozcamos y que digan Venezuela arriba Y con mucho orgullo Es así ¿Hace cuánto te viniste? Yo tengo acá en Estados Unidos 17 años casi Ah, toda una vida ya Toda una vida, sí O sea, tu carrera la empezaste aquí La empecé aquí Hace 10 años justamente ¡Qué bueno, Edward! ¿Dónde podemos encontrar tu sencillo? Esto está disponible en todas las tiendas En iTunes En Amazon ¿Todas las plataformas? En todas las plataformas digitales Lo pueden conseguir en Spotify Ahí está Amor Absoluto de Duermen Atributos de una iglesia ¿Conciertos, Edward? Próximamente estamos preparando Varias presentaciones Y bueno, acabo de llegar también De Las Vegas Haciendo la promoción allá Sobre este premio ¿Qué tal es tú? Ay, espectacular Es una ciudad increíble Y estuve trabajando también En otras cosas ¿Las Vegas no duermen? No, 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 no Eso es No duerme eso Así de simple Una pregunta, Edward ¿Has compuesto música tú? Bueno, mira Yo, compositor ¿Cómo tal? No es mi fuerte Para ser sincero Yo soy más intérprete Y te gusta poner tu estilo Me encanta ponerle El sello a las canciones Interpretar, pero poner Ponerle mi propio sello Mi propia interpretación A canciones que son conocidas Que son inmortales Bueno, Julio Iglesias Por favor ¿Quién no se sabe Julio Iglesias? Desde las personas más grandes Hasta los más pequeños No sabemos Julio Iglesias Exactamente ¿Colaboraciones? ¿Has hecho colaboraciones Con otros artistas? Sí, he tenido la oportunidad De estar en escena Con Ilan Chester Con Paloma San Basilio Con Paloma San Basilio La amo Con Paloma San Basilio Que es una mujer que vos La amo, la amo de verdad Que es señora Con Luis Enrique La española Pastora Soler Que también tiene una tremenda voz Y la cantante peruano-mexicana Tania Libertad Wow, de verdad Una cajita sorpresa De las baladas en inglés ¿Cuál es la que más te gusta? ¿Qué estilo interpretas? De las baladas en inglés Bueno, imagínate Déjame ver Uf Bueno, en inglés hay canciones Tan hermosas O sea En tu disco En tu repertorio No interpretas Ninguna baladas en inglés No las tengo grabadas Sí las canto en vivo En los shows Cántanos algo Bueno, te voy a cantar Un pedacito de Celine Dion, dijiste Me encanta Te encanta Eso es mío Wow Bueno, te voy a cantar Un pedacito de esta Que me fascina Oh, my love My darling I've hungered For your touch A long, lonely time And time goes by So slowly And time can do so much Are you still mine? I need your love No vale Te pasaste Bravo Mira, tu voz me recuerda Mucho a Frank Sinatra Wow Uno de los grandes Ya va ¿Te sabes alguna canción De él? ¿Interpretas alguna canción De él en tu show? Sí, le he cantado Mucho My Way Y la hago bilingüe Siempre la empiezo Hazme la bilingüe Yo la quiero así La quiero toda la audiencia De chica al día La quiero escuchar Como la cantas En tu show Bueno Un pedacito de A mi manera Vamos a cantar un pedacito en inglés Porque sabe que la canción es larga Entonces después dice I've loved I've laughed and cried I've had my fill My share of losing And now A steered subside I find it all so amusing Que bello, de verdad, Edward Demasiado bello Gracias Tu género preferido definitivamente es romántico Lo romántico Pero te cuento que también he hecho cosas de canciones mexicanas Me encanta De rancheras Por favor Por favor Aquí tú no te voy a dejar ir Sin que nos cantes todo lo que tienes Y me encanta cantar con mariachi De hecho Yo me he presentado mucho con mariachi Pero también es muy romántico Sí, claro La ranchera también es muy romántica Bueno, hay una canción que me encanta que dice así Lástima que seas aquena Y no pueda darte Lo mejor que tengo Lástima que llego tarde Y no tengo llave Para abrir tu cuerpo Lástima que seas ajena El fruto prohibido En todas mis redes sociales Que son En Facebook, en Instagram, en Twitter Y mi amor absoluto Lo pueden conseguir en iTunes, Spotify, Amazon Y en todas las plataformas digitales Allí está Ya saben, pueden tener el amor absoluto de Edu Armena Muchísimas gracias Edu Ahora hacemos una pausa Y al regreso Aprenderemos todo sobre parejas Junto a la sexóloga Ana Simo Ya hablamos con mucho más de Chica al Día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!